Me dices que te marchas Vuelvete ahora mismo en busca de tus vicios El fango a ti te espera para vender tu fingido amor El fango a ti te espera para vender tu fingido amor Cruelmente despreciaste mi cariño sincero Por buscar los placeres del vicio y el vitor Acuérdate que siempre mi amor fue verdadero Ya el boulevard te espera para vender tu fingido amor Ya el boulevard te espera para vender tu fingido amor Cruelmente despreciaste mi cariño sincero Por buscar los placeres del vicio y el vitor Acuérdate que siempre mi amor fue verdadero Ya el boulevard te espera para vender tu fingido amor Ya el boulevard te espera para vender tu fingido amor